Es difícil que en el mundo del fútbol haya ahora mismo alguien más feliz que Heung-Ming-Song. Dos goles son motivo de su alegría. Dos tantos que le permitieron a Corea del Sur ganar a Japón en la final masculina del fútbol en los Juegos Asiáticos de Indonesia. Creo que es el mejor día de mi vida. Estoy tan orgulloso de mis compañeros. Pelearon hasta los últimos 20 minutos. Merecíamos ganar. Con 26 años es la estrella del fútbol surcoreano. Juega en el Tottenham de Inglaterra, uno de los grandes equipos del país. Sin embargo, la ley amenazaba con obstaculizar su carrera. Todavía bajo un estatus de guerra técnica con sus vecinos del norte, en Corea del Sur es obligatorio que los hombres presten 21 meses de servicio militar. Una gesta deportiva es de las pocas maniobras que permiten evadir la norma. Su equipo salió a felicitarlo por este logro. Son y campeón, publicaron en sus redes sociales. Ya el viernes, su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, había expresado el sentir del Tottenham. Esperamos que pueda marcar y ganar. Eso es lo más importante, que sea feliz y asegure su carrera con nosotros. Hace dos años, en los Juegos Olímpicos de Río, Son tuvo su primera opción de lograr una medalla que lo exonerara del servicio militar. Llegó el Mundial de Rusia este año y se desvaneció otra oportunidad al no haber alcanzado los octavos de final. Ahora Heumingson puede sonreír y seguir disfrutando del fútbol.